Hola, soy Maribel Salas, estoy aquí en la inauguración del crossover acompañando a mis queridos Diego San José y Borja Coveaga que presentan Turra Tour, una maravilla que no me pienso perder. Si tuviera que interpretar un personaje de una serie, me hubiera una serie mítica que a mí me ha encantado y me ha marcado, que es Las chicas de oro, y me gustaría, bueno, cualquiera de ellas, iba a decir Sofía, pero cualquiera, Rose, Blanche, cualquiera de ellas. Y una más actual, por decir algo así más modernito, he terminado de ver hace poco This Is Us y me ha impactado y me ha encantado, y cualquiera de sus personajes me encanta. Pues si tengo que recomendar una me voy a quedar con This Is Us, porque no sé si es porque la tengo reciente, no, es porque me ha marcado muchísimo, porque me parece un guión redondo, una serie que hay que verla.